Let me see your wine, yo voy por mi mami Pártate agua, mami Pártate agua, mami This is Lenzioli, Fitzgerald Lanzai Ferdinand en la casa Real, 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 real Dale mami, dale mami What? A mi es la ley del duende El que rule aprende Yo se que andas caliente Y quiere que te meta mente Tu tienes la estamina Que me fascina, tu quieres que te comas Como camina, dime si cocina Pállate de vapor en esa vitrina Yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Bien rico mami Yo quiero que te suelte, suelte, suelte Con ese punari Yo quiero que te suelte, suelte, suelte Bien rico mami Yo quiero que te suelte, suelte, suelte Suelte, suelte, con ese punari Se enfrenta Somalia Yo he venido a Bamboliarte por todos lados Tu sabes mi niña linda que conmigo no hay relajo En el ritmo contigo ando activao Son más de cuatro y gano por noca confirmao Tu sabes mami que yo ando agotizao Siempre humilde, nunca agrandao Y cuando tu me llames pa' atenderse he ganao Yo voy a ir corriendo así sin nubes No se lo andao Son vainas del sistema, nada constante Ella pa' mi, yo soy su contrincante Le gusta su maleante caro, elegante Esa loca cuando vete cantante Colócalo pa'ca mami, dale un culo Ya yo se que te pongo yo un pulpo Ya le dale vale aca no me sirve la croc Quiébrate, come me can a mami, g la main Yo quiero que te suelte, 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 suelte Bien rico mami Yo quiero que te suelte, 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 suelte Con ese punari Yo quiero que te suelte, 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 suelte Bien rico mami Yo quiero que te suelte, 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 suelte Con ese punani En festival de tanga, visita sin manga Hoy voy a darte lo que tarde manga Después de las 12 empieza la parranda Y vamos a ver si aguanta el black man Esta noche estoy pa' ti, voy a darte tu guiso Quiero saber si tú vas hasta el piso Me dicen que es soltera y no tiene compromiso Y te lleno de placer si me diste permiso Me gusta el mango, cuando estás gozando La tengo temblando, hasta sudando Ella es sofocada, grita hasta cuando Yo le digo con calma que la estoy tanteando Me gusta el mango, cuando estás gozando La tengo temblando, hasta sudando Ella es sofocada, grita hasta cuando Yo le digo con calma que la estoy tanteando Yo quiero que te suelte, 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 suelte Bien rico mami, yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Con ese punani Yo quiero que te suelte, 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 suelte Bien rico mami, yo quiero que te suelte Suelte, suelte, suelte Con ese punani Yo, this is A.K.A. Ferdinand Lanza y MC Oli Esta fiesta no lo para ni lo poli Yo, Chicho Man 507, Fernandito de Brissi Muey, el patrón Ricky Alcaeda Tú sabes, grabando aquí con Fly and the producer El que saca la calidad y me implemento usa El que siempre abusa Está abusando ya de lo malo Eduard Record directamente hasta Denver, Colorado Dale, mami, suéltate Queremos ver qué es lo que tiene ahí Yo, Ricky X Que lo que es, Marca Duro Fuli X Activo y con saldo 2020, el 2020 De la silla hasta el tom Yo quiero que te suelte, 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 suelte Bien rico, mami Yo quiero que te suelte, 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 suelte Con ese punani Yo quiero que te suelte, suelte Suelte, suelte Bien rico, mami Yo quiero que te suelte, 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 suelte Con ese punani Son pulsi, son pulsi Llena, llena Son pulsi, son pulsi Llena, llena Llena, 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 llena Llena, llena, llena Son pulsi Llena, llena Eh, eh Llena, llena Lena, llena, llena, llena Cuéntame, llena, llena Llena, llena, llena Gracias por ver el video.